Soy Humberto Constantini, estoy grabando en México el 4 de enero de 1984. Humberto Constantini, Cacho, o Cachito como le decíamos los amigos, tenía algunas cuestiones con la vida, que era como tituló a uno de sus libros. Por otro lado esa palabra cuestión que viene desde los anarquistas, que viene desde el socialismo, viene desde las primeras formaciones obreras cuando se hablaba de la cuestión social. Constantini es un referente de la generación del 60, un protagonista de toda esa época, de esa gente que fue testigo y protagonista de su época. Que me parece que es un poco lo que tiene que vivenciar cada ser humano. No podemos andar, como decía él, en un cuento de visita por la vida. Y Cacho entonces tiene una literatura comprometida, pero además su vida es militancia política. Mi viejo era un tipo que creaba una fantasía, por ejemplo, y lo hacía de forma tan convincente que todos, por lo menos yo, entraba en esa fantasía. Era un tipo con mucho sentido de la justicia, además un tipo que no aceptaba subterfugios, hablaba franca y libremente de lo que pensaba y de lo que sentía ante los hechos. O sea que era muy sincero. Tanto que cuando alguna vez me hizo alguna relación con otra mina, otra mujer, enseguida se delataba porque no podía mentir. Para Constantini la producción artística era básicamente comunicación, pero comunicación de sentimientos, de pasiones compartidas. Nosotros elegimos para la etapa del libro de cuentos dos tazas de café, porque semeja la metáfora, la imagen que él toma de la amistad. El arte comunica este sentimiento de ligazón, de religión. Como los amigos están unidos, pueden comunicarse a través de esa amistad. El arte es vínculo. Me enseñaba muchas cosas, sobre todo me recomendaba libros, lecturas sobre estos aspectos, con los cuales uno iba formándose algo parecido a una ideología, cosa de la que yo carecía totalmente. Él era sólido en eso. Tenía convicciones muy fuertes, muy arraigadas y sobre todo muy sentidas. Y en ese tipo de actitud de ellos encontraba también mucho amor al resto de la humanidad, porque todo lo que lo movía era ese gesto fraternal. Me quiere decir, don, qué tipo soy, cómo se llama, este desmadejado asombro, esta pregunta boquiabierta al aire. Me quiere decir, don, qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro, lastimado de tanta cosa rara. Volvimos en el colectivo 60 hasta la cruz y cabildo, él vivía cerca de la cruz y cabildo, y en la esquina estuvimos tomando un café y ahí empezó nuestra relación, en el 60, en ese café. Y después, como él sabía dónde yo iba, a qué horas, siempre procurábamos encontrarnos casi siempre en ese café. En los días sábados, por ejemplo, nos íbamos a Carlos V, en el Puente Saavedra, para, ¿sabes para qué?, para extrañar Buenos Aires. Entonces, extrañábamos Buenos Aires, y cuando extrañábamos demasiado, che, nos volvemos, es mucha provincia. Me quiere decir, don, qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro. Lástimado de tanta cosa rara. Cacho entra muy bien en el oído, porque él tiene, más allá de que es narrador, él tiene la capacidad de un poeta, y tiene la capacidad de un poeta que sabe rimar, que tiene facilidad para manejar las formas. No todos los narradores tienen eso. Los grandes narradores han empezado escribiendo poesía, y creo que eso los ha manejado para el resto de su vida. Si pensamos en Borges, si pensamos en Vargas Llosa, en García Márquez, en Cortázar. Él empezó la novela acá, porque él iba a torrantear por la noche y me decía, hay una historia por acá, hay una historia, hay una historia que me cuentan. Las paredes acá me están contando una historia, en este barrio de Once. Mi hermana volvía de un viaje por Latinoamérica. Iban a ir al cine, iban a ir al cine, y mi viejo le tenía que llevar a Conti unas gotas, un colirio para los ojos de la perrita, y se salvó. Se me va a Buenos Aires, se me muere, en la humareda sonza del exilio. Ayer no recordé una calle en Villa Urquiza, mañana a lo mejor todo Palermo será un hueco de olvido. Cuestión que remite a asunto, hay un asunto, hay urgente, remite a cuestionario, y en el caso de Constantini, concretamente, un modo de interpelar la vida, esa es la cuestión. Me peleo todos los días, abrazo partido, pero la amo profundamente. Y es justamente ese amor a la palabra, esa desesperación por encontrar la palabra, la palabra mía, la palabra justa, es lo que hace a un tipo escritor, ¿no? Esa es la cuestión. La palabra mía, 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 la Gracias por ver el video.